bienvenidos a otro más de estos juegos estoy haciendo bastantes grabaciones porque si no me quedo sin juegos de año y cosas por el estilo vamos a jugar a first of magic vale se puede jugar con mando perfecto no pensé anda mira a ver qué opciones hay siempre es bueno mirar las opciones no hay mucho es igual no pasa nada se ve bonito sencillo pero bonito me la voy a hacer porque me da la puta gana que yo me la hago yo me la hago que no es difícil se tarda cuatro minutos minutos que se tarda esta parte complicada que las mosquiteras como se te pongan encima no pasa nada iba a decir vida de sobra todavía lo bueno es que cuando se se bueno cuando se buguea te da más tiempo de reacción lo malo es eso cuando llegas a esa última zona que como todo está ahí súper concentrado te jode te comes lo malo es toda la mierda que quiere el juego y más no baixa gol en serio han golpeado bastante bastante suerte ha tenido el juego no me podía dar pero el de atrás sí verdad ahora el juego no está yendo en mi favor no creo que esté debajo mío ni debajo ni encima la verdad pero a ver a ver a ver qué ha pasado ahí he hecho mucha arriesgada me la he comido bien he hecho mucha arriesgada y me la he comido muy bien mucha comida no no tío que me habían dado vida venga hombre que me habían dado vida vida tío vida vida me lo doy por perdido es que para que quiero super ahora vale después de esta zona ese está ese cabrón que siempre me he pegado no me va a pegar tanto hay hay una zona con varios de estas putas mantis ahora jodes te la comas cuanta vida que raro quiero matar a todos los que podamos eh no te voy a meter que raro que a ah ah pues te comes un huevo y medio Me vale verga, me arriesgo. Me daba igual, me arriesgaba. Mira que el patrón es fácil y yo muriendo como un gilipollas. ¿Por qué ha cortado el ataque? Te comes un huevo, chaval. Te comes un huevo. Víctor! Total score This is game fastball Magical game game jump And it takes rise And danger prize Eh, pues eso ha sido todo ¿Qué voy a decir? Me duelen las piernas Es que esto ocurre mucho el rato Y me duelen Ay Dios, que dolor de Vale, pues nada Pues eso ha sido todo 22 minutacos Para 4 minutos Sin más Bueno, pues que lo voy a hacer Hasta luego Man, no, 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 no